Música Estar sin tu papá, sin tu mamá, sin nada, no ver a tus hermanas, las vi cuando eran grandes, no nos conocíamos, nos juntaron con psicólogos antes de juntarnos. Fue como una película de un largo camino a casa, mis hermanas cuando yo venía, por los psicólogos, venía yo y otra semana venía mis hermanas y no venía. Era una cosa que no, bueno se pararon 3, 4 horas y la visita con mis padres fue tardar un tiempo y para que nos viéramos no nos vimos hasta que una edad sí y después sí nos vimos. Y fue muy fuerte, nos mirábamos, no, tus hermanas, tu hermano, no entendía nada yo, no es, por eso ahí empecé yo, me escapo del asilo, me voy a vender, a limpiar los coches, a poner este otro revista. Tuve 3, 4 años viviendo en Bragado y Cosquín en Matadero con mi papá y después a los 19, 20 años dije me voy al centro, me voy a la juego. A buscar la vida, a conocer gente, mujeres grandes, conocí mujeres grandes de todo, amigos, a mí, mujeres siempre. Y me fue bien, hay cosas que no las puedo contar, pero tuve mujeres poderosas, grandes. Cuando salto a la banca me hace una nota en la oficina rebelde, abre vaya que murió Carlito y Jorge Gisbur. 40 personas que yo la estudié la jugada. Yo gané 35 días, todo lo que gané lo guardé. Y llamé a todos los choferes míos que yo estaba en el Sheraton, yo viví 15 en el Sheraton y a mi empresa se llamaba Carrental, la única empresa de Mercedes-Benz y BMW, le alquilé a todos los presidentes cuando asumió Menem, le alquilé a todos los senos antes de que se mate. A la gente más igualada del mundo la alquilaba yo, pasaban por mi mano. Era el único, el primero, el pionero, como Lucho Vile. Y llamé a todos para jugar, y dije, esta noche nos vamos a jugar una bola, esta plata me la prestó el casino. Es mía, la gané 40 días. Oigan, me voy a poner toda la plata en una bola, vayan a comprarla de chance, y vamos a jugar todos al 32, 26, 29. Y cobré casi 4.200.000 dólares, era la austral. Y después al otro día, yo estaba echado, me aplicaron el derecho a misión, la invertí, compré muchas propiedades en su momento, jugué, perdí mucho más de lo que gané, me la jugué toda. Salimos, quedó embarazada, se casó con un hombre muy importante, lo sabe todo el mundo, millonario, más no importa, se casó con otra persona, seguía moviéndonos, se separó, un hombre muy importante, más que Macri. Y nació mi hija, y con la justicia hicimos que me haga la ADN, con yo, la nena y ella. ¿Vos pedí que hacerme la ADN? No voy a salir con mujeres, soy muy mujerio, tengo un defecto que soy muy infiel, pero se lo digo a la mujer antes, me gustan todas, me aburro, le digo, me gustan todas, hoy estoy con vos, mañana no quiero verte más, o quiero verte entre los 50 días, no me devola, no te convengo, vamos a comer, divirtamos o no, te pago el remis. ¿Me aceptás así o no me aceptás? Muchas me aceptas, otras no. Me gustan las chicas de 25, 26, 28 años. Todavía me mantengo bien y me da por dar. Voy al gimnasio, hago vida sana, duermo 12 horas por día. Ahora salgo, vengo y duermo una petite siesta. De 9 de la noche a 12 de la noche. Soy nocturno, como Drácula, me acuesto a la cena mañana otro día.